Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a pedir su apoyo para pedirles que por favor se unan al canal ya que bueno, estaba viendo cómo crear una cuenta de Paypal para que ahí me donaran dinero porque estoy en el proyecto de la creación de una película una película que va a abrir la mente del ser humano es una película que revela un gran misterio que se trata de que Jesús en realidad no murió en la cruz sino que fue envenenado por su discípulo Judas ya hice un video de eso, es el video que hice ayer ya lo pueden encontrar en el canal y si puedo les voy a dejar en la pantalla de este video van a encontrar ese video entonces yo quiero realizar esta película para revelar, dejar en claro el misterio este misterio que podría ayudarnos a solucionar muchos conflictos muchas dudas sobre por qué en realidad la humanidad sigue en decadencia sobre por qué en la humanidad siguen existiendo guerras, crímenes sobre por qué siguen existiendo cosas muy aberrantes ¿verdad? muy malas porque no tiene sentido que si Jesucristo vino a salvarnos a la tierra y él nació y murió en una cruz supuestamente para salvarnos con la energía crística y que esta energía fuera liberada a través de su sufrimiento en cuando él murió en la cruz, a través de su tortura y muerte para que entrara en los hombres para que entrara en el cuerpo de los hombres y se cambiara su vibración de negativa a positiva porque esto no sucedió si ese en realidad era el plan divino no sucedió porque en realidad Jesucristo nunca fue crucificado sino que murió envenenado y ya lo explico tal como lo expliqué en el video Judas unos días antes de la crucifixión unas semanas antes perdón Jesucristo tuvo una plática con Judas en el cual le revelaba que su misión como uno de sus discípulos preferidos era entregarlo para ser crucificado y morir y así salvar el mundo pero bueno al final eso no pasó esto explicaría por qué y curiosamente a pesar de todo esto Jesús a pesar de que Judas no quería hacerlo y tenía sus dudas al respecto ya había sido convencido por el Maestro Jesús de hacerlo y un día muy deprimido se quedó en su cabaña en la cabaña de los discípulos y este Judas se quedó deprimido mientras que Jesús y los discípulos salían a ir por comida a ir a un viaje espiritual Judas se quedó cuidando la cabaña y fue ahí cuando el diablo se metió a la cabaña Satanás el anticristo se metió a la cabaña y hipnotizó mentalmente a Judas y después de eso ya lo hizo que lo mirara a los ojos para controlarlo mentalmente e implantarle una serie de ideas en las cuales ya el Satanás termina dominando mentalmente a Judas entonces le dice que envenena a Jesucristo y ahí es donde le otorga le hace entrega de un veneno para que lo envenene ya Judas estando en un control mental muy poderoso entonces ya después de esto pasan los días antes de la crucifixión y es el día de la última cena en el cual como sabemos Jesús comió un pan junto con sus discípulos y tomó vino entonces en ese vino Judas le echó el veneno y ahí fue donde Jesús se lo toma y horas después cae muerto pasan los días y bueno los discípulos están muy tristes y entierran a Jesús le hacen un sepultan a Jesús y como en Roma los judíos estaban exigiendo la crucifixión de Jesucristo como ya no lo encontraron vivo a Roma los romanos a Jesús tuvieron que poner a otro hombre crucificado un hombre que se parecía mucho a Jesucristo y lo hicieron pasar por él entonces ahí está la explicación de por qué el mundo no se ha salvado de la corrupción y del mal de por qué sigue esto o sea que todo esto fue un plan de Satanás para que el mundo siguiera siendo dominando por el mal y para que él siguiera siendo el príncipe de las tinieblas y tuviera el control de este mundo porque el objetivo con el cual Jesucristo vino a la tierra era para salvar a la raza humana de sus pecados de que ya no pecaran y de que tomaran el camino del bien y esto tiene mucha lógica del por qué nuestro mundo no cambió no cambió en lo absoluto de que al contrario sigue cada vez peor y en decadencia y precisamente yo quiero realizar una película sobre este tema de que esto es totalmente real de hecho se me olvidó decir de que esta información es real porque la encontraron en una carta del discípulo Judas Judas Iscariota la encontraron esto escrito en una carta de Judas Iscariota entonces todo esto es real y allí es donde precisamente entra la duda del por qué muchos creen que Jesús no existió porque no hay registros de la muerte de Jesucristo pero si existió solo que en realidad no fue crucificado y yo quiero hacer una película para explicar todo esto a través de esta de esta película de esta cinta y dejar en claro revelar estos misterios ¿no? que se han revelado porque mucha gente tiene la duda y ni se imagina este tema ni lo sabe pero tiene que salir a la luz creo que va a producir un gran cambio de conciencia en la humanidad por eso quiero pedirles para poder producir esta película ya les digo no tengo cuenta de Paypal no la pude realizar pero pueden unirse al canal por tan solo 29 pesos pueden unirse al canal o 29 pesos o me parece que son como bueno algo así como por 5 o 10 dólares si bueno pueden unirse al canal por un costo muy barato desde 29 29 29 pesos ya sé que si quieren pueden pagar en dólares o en pesos con la moneda que quieran pueden unirse al canal para yo poder ir realizando esta esta película ya tenemos a los actores preparados ya hemos hablado con los actores pero necesitan fondos económicos para que se les pague el dinero pero ellos quieren participar en esta cinta para ayudar a despertar la mente si entonces bueno les pido un apoyo de tan solo 29 a partir de 29 pesos pueden apoyarme para la realización de esta de esta película que creo que va a cambiar la historia de la de la humanidad ya tenemos toda la plasinación de la película ya tenemos el guion ya tenemos muchísimas cosas preparadas así que bueno si están interesados solo den denle en el botón que dice unirse y únanse al canal aquí en la descripción del vídeo también van a tener un enlace y se los voy a dejar fijado en un comentario en un comentario fijado bueno amigos pues eso sería todo por el tema del día de hoy ya en el siguiente vídeo este voy a estar subiendo un vídeo sobre cómo aumentar la concentración y voy a seguir siguiendo subiendo vídeos muy interesantes ya saben si no están suscritos al canal suscríbanse activan las notificaciones y denle like hasta pronto y nos vemos en un próximo vídeo chau chau Gracias.